¡Ey! 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 Siente a meditar la luz para la historia Música 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 ¡Ey! Si eres con él, si eres con él, tú no sabes qué hacer. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo, deja entrar en tu corazón. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo, deja entrar en tu corazón. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo, deja entrar en tu corazón. Si eres con él, si eres con él, si eres con él, tú no sabes qué hacer. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo, deja entrar en tu corazón. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo, deja entrar en tu corazón. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo, deja entrar en tu corazón. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo, deja entrar en tu corazón. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo, deja entrar en tu corazón. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te veo, deja entrar en tu corazón.